Saludos, soy José Manuel Castillo desde República Dominicana. El comentario de hoy es acerca del discurso de la primera dama dominicana, Margarita Cedeño de Fernández, luego de la denuncia que hizo el comunicador dominicano, Marcos Martínez, de una supuesta cuenta en un banco extranjero. Hay que decir que las declaraciones que la primera dama colgó en YouTube fueron a destiempo. Bueno, señora primera dama, usted se desesperó, se podía ver en el video su enojo, se podía ver en el video su desesperación. Las declaraciones de Marcos se dieron a conocer el jueves y en la tarde noche usted le estaba hablando a la nación vía internet. Cuando de un político se habla, se denuncia, primero se medita lo que usted va a responder, primero usted busca asesores y luego de varias opiniones se realiza el discurso, que debe ser por radio y televisión, ya que usted es la primera dama del país, también aspirante a la vicepresidencia por el partido oficialista. Usted no se puede dar el lujo de responder a destiempo, señora primera dama. Usted mostró desesperación en sus declaraciones, un video mal hecho, un video con baja calidad, un video ambiental. Usted se escucha como si fuera en una habitación. Ese escenario que usted usó para ese video no va de acuerdo a su investidura. Es por eso que los que han analizado su discurso dicen que usted se desesperó, que usted no debió hablar, que usted debió prepararse primero y luego responderle al señor Marco Martínez. Muchas gracias y hasta el próximo comentario.